Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22 Hoy les traigo con ustedes Alicia Machado Revela de cual cuarto team es fan Vamos a comenzar Pues el día de hoy Alicia Machado comentó Que desde la semana 12 Dividió la casa de los famosos Primera temporada donde ella estuvo Y fue campeona de la casa de los famosos Y también mencionó que ellos no sabían tanto Lo que era el reality show en si Porque la convivencia era diferente Y aparte de esto pues no sabían tanto Las reglas o como va La condición o también Las expectativas del juego Y ahora que ya la conocen estos integrantes La llevan diferente pero también A la segunda semana o a la primera semana Ya se dividió el cuarto Más bien como a la semana y media Se pudiera decir ya se dividieron por cuartos Después de esto pues Alicia Machado comentó Que ella apoya más Más al team morado O que es del team de Laura Boso Prácticamente porque como sabemos Niurka es la líder del cuarto azul Y Laura Boso es la líder del cuarto morado Prácticamente esto se refiere Que Alicia Machado está apoyando a Laura Boso Pero no sé Díganme ustedes en los comentarios Que les parece que la campeona De la primera temporada Alicia Machado apoye a Laura Boso Nos estaré leyendo en los comentarios Ya saben Suscríbanse Compartan Y denle demasiados likes Gracias por ver el video Gracias por ver el video